Hoy no sé muy bien cómo decirte que la cosa va a cambiar Porque cuando más te necesito, tú siempre estás Si entendieras que mi vida es triste, si tú en ella ya no estás Solo quiero estar de nuevo contigo y no separarme más Que tú me das todo lo que llevas dentro Que fue lo mejor, que no se parara el tiempo Que si te vas, yo te juro que me muero No quiero perderte ahora que por fin, por fin te encuentro Dime si quieres arriesgarte, si te lo juegas todo amor Dime si apuestas por nosotros que solo somos tú y yo Dime si juntos llegaremos a enloquecernos por amor Te necesito aquí a mi lado, no te vayas por favor Siento que el calor corre en mis venas, ya me late el corazón Yo que pensé que no sentiría desde el último desamor Te invito a que vuelves conmigo y perdamos la razón Esa es la aventura que vivimos, disfrutemos la ocasión Que tú me das todo lo que llevas dentro Que fue lo mejor, que no se parara el tiempo Que si te vas, yo te juro que me muero No quiero perderte ahora que por fin, por fin te encuentro Dime si quieres arriesgarte, si te lo juegas todo amor Dime si apuestas por nosotros que solo somos tú y yo Dime si juntos llegaremos a enloquecernos por amor Te necesito aquí a mi lado, no te vayas por favor Entra dentro de mi juego, baby ven súbame al cielo Ya no me puedo resistir Amor te quiero sincero, dime que si te espero Que yo sé que eres para mí, no Dime si quieres arriesgarte, si te lo juegas todo amor Dime si apuestas por nosotros que solo somos tú y yo Dime si juntos llegaremos a enloquecernos por amor Te necesito aquí a mi lado, no te vayas por favor Hoy no sé muy bien cómo decirte que la cosa va a cambiar Porque cuando más te necesito, tú siempre estás Si entendieras que mi vida es triste, si tú ni ella ya no estás Solo quiero estar de nuevo contigo y no separarme más Que tú me das todo lo que llevas dentro Que fue lo mejor, que no separara el tiempo Que si te vas, yo te juro que me muero No quiero perderte ahora que por fin, por fin te encuentro Dime si quieres arriesgarte, si te lo juegas todo amor Dime si apuestas por nosotros que solo somos tú y yo Dime si juntos llegaremos a enloquecernos por amor Te necesito aquí a mi lado, no te vayas por favor Siento que el calor corre en mis venas, ya me late el corazón Yo que pensé que no sentiría desde el último desamor Te invito a que vueles conmigo y perdamos la razón Esa es la aventura que vivimos Disfrutemos la ocasión que tú me das Todo lo que llevas dentro Que fue lo mejor, que no separara el tiempo